¿Qué es la evolución de la economía española en los últimos años? Esta línea azul es el PIB, el Producto Interior Bruto, que en el año 2002 era de 729.000 millones de euros y luego hemos llegado hasta el billón 88.000 millones de euros en 2009 y ahora 1.023.000 millones no llega en 2013. Pero veamos que cuando se produjo el gran crecimiento de la economía española, que podríamos situar entre 2000 y 2008 aproximadamente, luego en 2009 hay un pequeño decrecimiento, pero veamos cuál era la evolución de la deuda del sector privado. El sector privado se iba endeudando, es decir, la economía española iba creciendo, pero cada vez nos endeudábamos más. Con lo cual, esto invita a una reflexión, que es a decir, mucho cuidado porque lo ideal es saber crecer, pero crecer no endeudándose. Por ejemplo, una empresa hace una inversión y para financiar esta inversión tiene dos alternativas, una endeudarse y la otra no endeudarse, pues tiene mucho más mérito aquella empresa que hace la inversión, pero que no se endeuda, que la empresa que hace la inversión y sí se endeuda. Aquí todos nos endeudábamos, todo crecía, pero todos nos endeudábamos. Y el problema que ha habido es que en el momento en el que el PIB se ha contraído algo, se ha reducido, claro, teníamos todavía los coletazos de la deuda. Y entonces viene la otra parte, que es reducir el endeudamiento. Si contemplo ahora lo que es el sector privado con el sector público, podemos ver que efectivamente el sector privado había aumentado su deuda, pero también estamos viendo cómo el sector privado ha ido reduciendo la deuda y en concreto ahora está en 3.172.000 millones de euros. La pregunta, en tono jocoso y cariñoso, sería, ¿cuál es el malo de la película? Pues aquí el malo de la película es aquel que ves la sombra, pero que no lo ves a él y la sombra va al final penetrando en la escena y ahora está acá. ¿Cuál es el malo de la película? El sector público, porque cuando el sector privado se está desendeudando, se está desaparancando. El sector público aquí lo que está haciendo es aumentar la deuda. En el año 2002 debía 435.000 millones de euros y ahora debe, pues casi, camino de un billón más, un billón 304.000 millones de euros. Por tanto, crecer, pero saber crecer, moderando, evitando, orillando el endeudamiento. ¡Gracias!